El capíbara se ha convertido en una especie de sensación viral con una avalancha de fotos, videos y memes que acumulan millones de visitas en las redes sociales. Esto es resultado de su actitud tan relajada, pues en todas las imágenes se le ve conviviendo con otras especies de animales sin problema alguno, además de ser grande y peludito que dan ganas de abrazarlo. Se trata de una especie de roedor de la familia de los cávidos nativos de Sudamérica. Tiene una longitud corporal que va de 100 a 130 centímetros, su cola es corta y su peso varía de 27 a 79 kilogramos. La hembra suele ser menos pesada con hasta 60 kilos. Su pelaje es largo y áspero y se encuentra tan disperso que la piel es visible. La coloración varía de café rojizo a grisáceo en las partes superiores y café amarillenta en las inferiores. La buena noticia es que el 23 de junio, en medio de las intensas lluvias que cayeron en Nuevo León, en el Centro Ecológico y de Conservación Xempal, ubicado en García, Nuevo León, nacieron cuatro crías de capíbara. Esta es la tercera ocasión que se dan nacimientos de esta especie en el lugar, esto debido a que cuenta con un clima ideal para este mamífero. Otro establecimiento que ofrece interacción con las capíbaras es el Zoológico de Guadalajara, donde nacieron otras tres crías en el mes de abril. En la Ciudad de México puedes disfrutar y convivir con estos simpáticos animales en el Acuario Michin.